Los países miembros de la OTAN lo denominan gruñón. En Rusia, triunfo. El sistema antiaéreo S-400 es capaz de abatir todos los medios aéreos de ataque existentes a una distancia de 250 kilómetros. Requiere de unos cuantos minutos para estar en servicio operacional. La práctica de tiro con el triunfo es una de las etapas principales de los ejercicios tácticos de las tropas de defensa aeroespacial en el polígono Ashuluk. Los soldados contrarrestaron con mucha precisión un ataque con misil de un enemigo convencional. Es evidente que por cuestiones de seguridad nos informan sobre el número de blancos, puesto que en dado momento aprendemos. Durante los ejercicios, las prácticas de tiro se realizan también de noche. El S-400 funciona a cualquier hora del día y en cualesquiera condiciones climáticas, desde la interceptación hasta el abatimiento del blanco, transcurren apenas unos segundos. Al momento de contrarrestar el ataque, el regimiento abate el blanco, que tiene una trayectoria balística, lo que lo convierte en un blanco difícil de abatir. El impacto con el blanco fue perfecto. En total, durante los ejercicios se abaten varias decenas de diversos proyectiles blancos. A finales de año, el S-400 Triumph será dotado de un nuevo misil de mayor alcance. Gracias al nuevo sistema de navegación autónoma, el misil podrá abatir a una distancia de 400 kilómetros más allá del radio de acción de radares. Gracias.